La vida sin amor, vida es incompleta, y por eso el Señor hizo al hombre poeta. Si no fuera eso así, tendrían que decir, que la vida no es bella, que no vale la pena, la pena de vivir. Hay amor que me tienes, en mi lo permanente, nuestro amor no es pasado, sino tiempo presente. Hay amor que me tienes, delirán con ser, porque saben la vida, que al curar una herida ya no vuelve a crecer. Hay amor que me tienes, en mi lo permanente, nuestro amor no es pasado, sino tiempo presente. Hay amor que me tienes, delirán con ser, porque saben la vida, que al curar una herida ya no vuelve a crecer. Hay amor que me tienes, en mi lo permanente, nuestro amor no es pasado, sino tiempo presente. Hay amor que me tienes, en mi lo permanente, nuestro amor no es pasado, sino tiempo presente.